Amigos, ¿se preguntan por qué tengo estas super alas puestas? Es que vengo llegando del fashion show de Victoria's Secret y les tengo todos los detalles. Más adelante. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Amiga, tú puedes ser una... Muy buenos días para ti, Ramón, y para todos los que estaban esperando este segmento, Ramoncito, bello, porque llegó el momento de ver qué es lo que está más pegado. Y es que les tengo algo que les interesa a mujeres y hombres. Asistentes, por favor, antes de empezar. Mi segmento, desfójenme de mis alas, que me robé. ¿Y esta de acá? Es que ayer el fashion show fue tan largo que no me dio tiempo de quitarme las alas, pero este tema que tiene encendida las redes sociales es que fue anoche el espectacular lanzamiento de la colección 2013 de la famosa marca de la ensería Victoria's Secret. Las supermoderos fueron... Fue diseñado exclusivamente por la joyería Lander Jewelers y tiene un costo de 2.5 millones de dólares. Y como ven, a mí solamente me alcanzó para las alas. No me pude comprar el brasier, el sostén. Disculpa, me interrumpa. En un acto de amor hicimos una colecta que no me había. Y la casa joyera New Fashion Bisuter y One New Day te mandó a hacer esto para ti solita. Bien bonito. ¡Ay, mi talla! Vale 29.30, así que cuídalo bien. Omar, gracias, señores. Aquí tenemos el sostén, el único, el inigualable. El sostén más caro del mundo. El que con más cariño se ha hecho, digamos, pero eso no tiene precio, recuerden. Miren. Sí, mientras ella se emociona con este provocativo modelo, no se muevan porque enseguida en un nuevo día quiere tener unos labios provocativos y unas pompis llamativas. Estoy por aquí y me tienes hipnotizada porque tienes una facilidad para hablar acerca de todos los alimentos que me fascinan. Así que voy a tomar todos esos consejitos. Pero ahora enseguida vamos a una breve pausa. Usted no se mueva porque tal y...